¡Hola, nenecines! ¿Cómo están? Yo soy Say. Yo soy Angel. Y bueno, en este ocasión tenemos una revisión de nada más y nada menos que de... ¡Una fail fix pelirroja! ¡Yes! Así es, una fail fix pelirroja. Así que la verdad, nenecines, tenía muchísimas ganas, junto con mi amigo Angel, de tenerla, amarla, comprarla, entre todas esas cosas. Y bueno, ¿qué les parece, nenecines? ¡Que comencemos! ¡Cheering, cheering, cheering, cheering! ¡Hola, nenecines! ¿Cómo están? Yo muy bien. ¡Gracias! 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 Así que les dejo con Say. ¡Gracias, nenecines! ¡Gracias, nenecines! ¡Gracias! Por supuesto, aquí se ve que está Hashtail Fail Fix. Y aquí dice, rescata mi imagen. Y bueno, aquí podemos observar como que fue un tutorial de YouTube, donde obviamente la vas a peinar, mascarilla mágica. Y por supuesto, su vestido sorpresa. Aquí tiene un emoji de corazón. Y por supuesto, advertencia para los niños mayores de 3 años. y bueno vamos a darle la vuelta como siempre se me cae todo y bueno aquí tenemos por supuesto lo que es el arte de la muñeca, se ve muy bonita se ve hermosa, por supuesto sigue teniendo la misma referencia que es de file face, rescata mi imagen aquí del otro lado volvemos a tener la misma imagen, como si fuera un tutorial de maquillaje, de peinado, entre otras cosas aquí tenemos la imagen y por supuesto esta imagen me encanta donde ella realmente se ve como desesperada por peinarse es algo que realmente me encanta muchísimo de estas muñecas y por supuesto en la parte de abajo aquí pueden salir nuestros posibles tres vestidos que espero que la verdad me salga el primero que es el que más quiero la verdad porque me gusta ese labial, que labial color plata puede ser interesante por supuesto aquí dice en la noche del estreno y no estoy lista para la alfombra roja, que horror ayúdame, arréglame, depende de ti, aplica la mascarilla mágica arregla el desastre del cabello peina sus caireles y ayúdala a transformarse y bueno, niñecines, eso es básicamente tienen también un correo o una página que es www.filefix.com eso es algo muy padre de resaltar en los costados de la otra que teníamos no mostramos como este tipo de situación, me imagino que aquí es como una especie de que se está obviamente derramando el gloss, aquí diferentes tonos de labiales o sombras, la verdad es conozco que sea si son labiales o sombras y por supuesto aquí también hay más, precaución se recomienda supervisión de un adulto y eso está muy bien, nada más que no sé qué empresa realmente fabrica estas muñecas pero bueno, en el siniestro ustedes lo saben, déjenlos en los comentarios si conocen obviamente la distribuidora de esta marca, así que empezamos y bueno, por fin tenemos ya la muñeca fuera de su caja y bueno, quiero decirles que Angel y yo no grabamos casi casi nunca el proceso de retirar la muñeca dentro de sus empaques porque la verdad es una locura es muy estresante no lo puedes hacer súper bien y la verdad es algo que siempre omitimos pero la verdad en el siniestro aquí tratamos de enseñarles las muñecas a mejor detalle y bueno sin desarrollarme tanto vamos a enseñarles esta muñeca la verdad es una muñeca que la verdad me encanta muchísimo obviamente una de las raíces de las muñecas es básicamente que una de las tendencias es que tienen obviamente casi la mayoría todas tienen el cabello alocado básicamente aquí siento que es como algo muy extraño no sé si es porque se acaban de levantar o van a un salón de belleza y les dejan así el cabello no estoy completamente seguro o simplemente una fiesta alocada y básicamente quedaron así las pobres y su maquillaje básicamente se derramó podemos observar que tiene una tez bastante linda en color morena clara obviamente sus cejas son como un poquito rojizas se ven muy bien sus sombras a pesar de que están barridas o que se están deslavando ya sea por el calor o porque tuvo una fiesta intensa y obviamente no pudo volver a retocarse o está con el efecto del alcohol no no es cierto entonces básicamente es como se ve me gustan muchísimo sus sombras es en color rosa plata y por supuesto con un delineado parece ser rojizo tanto en la parte superior y inferior tiene unas pestañas bastante hermosas tiene un labial de color rosa tipo gloss que también se está derramando y por supuesto lo que es su pata en color fusion y aquí podemos observar que tiene un signo de interrogación de qué será o cuál vestido nos saldrá así que por favor retírale por favor su vestido más bien su bata esto sería perdón si no es su bata y sabremos qué tipo de vestido le tocó una dos tres chanchararán wow me encanta su vestido se ve increíble se ve bastante bien y bueno vamos a observar lo que podemos observar es de una sola pieza tiene unas sombreras como un efecto de flores que sean como pecas las flores en color plata por supuesto también del otro lado y por supuesto tiene un cuello en U podemos observar que tiene un cinturón también con el mismo estampado con el mismo motivo en color dorado y por supuesto también como una especie también de rayitas como se está derramando no lo sé me gusta y finalmente en color negro me gusta mucho la combinación observemos que acá tiene en su cabello que es como una especie de remolino me gusta muchísimo aquí podemos observar los complementos que son sus tacones sus aretes y por supuesto estos son que son sus accesorios que son por supuesto su mascarilla su peine creo que estos son nuestros para hacer algunos rizos y por supuesto su bata donde obviamente descubrimos y revelamos su vestido así que ninesines vamos a quitarle la máscara vamos a ver cómo se ve así que Angel por favor ponle su mascarita ok por favor vamos a ponerle su mascarilla y para que quede hermosa tiene que quedar en las orejitas si una dos tres es momento de revelar su belleza wow que hermosa super linda me encanta se ve super 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 hermosa y bueno ninesines quiero decirles que su maquillaje está sorprendente pero bueno vamos a lavar la muñeca porque yo no recomiendo peinarla así como tiene su pelito porque puede haber como un problema colosal se puede trozar se puede romper así que por favor ninesines vamos a ver el resultado final como obviamente quedó la muñeca considero que va a quedar hermosa espectacular así que y reanudamos y bien ninesines aquí tenemos ya la muñeca ya lavada básicamente ya no tiene nada de producto en el cabello la verdad me encanta el resultado si super recomiendo super recomiendo que de verdad no peinen el cabello con producto o la peinen obviamente con con algún tipo de químico en el cabello porque si lo hacen se puede dañar el cabello se puede trozar se puede lastimar y bueno vamos a ver obviamente ya su maquillaje obviamente ya sin la mascarilla y podemos apreciar que la muñeca tiene un excesivo rubor debajo de sus párpados inferiores se ve bastante bonita me encanta muchísimo también podemos observar sus cejas son como una especie no se ve en la cámara se ve rojiza pero no nada que ver es como un café bastante bonito me encanta su rostro tiene como una cara de bebé o no lo sé es una ternura no puedo con tanta ternura de verdad me gusta muchísimo por supuesto su liner o lo que viene siendo su delineado es bastante interesante me gusta muchísimo se ve levemente como un poco de relieve podemos observarla se ve muy bien y tiene como un maquillaje de gato también en una sombra café son como colores muy tropicales en lo que es su maquillaje me gusta muchísimo también podemos observar que tiene un labial en tono como salmón se ve bastante bonito me gusta muchísimo y por supuesto su peinado es suelto obviamente con el accesorio que vino como podemos observar aquí está podemos hacerle rizos podemos hacerle algún tipo de peinado para poder recrear obviamente a la muñeca que obviamente está aquí en la fotografía y también me encantaron por supuesto sus zapatos es una preciosura la verdad los zapatitos son súper bonitos de verdad me gusta muchísimo que sobre todo que tenga este adorno son unas botitas muy 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 lindas y una de las cosas al resaltar de estas muñecas de verdad que es asombroso es que tienen este efecto de que donde tú voltees la cámara es donde ellas te van a seguir vamos a hacer un cámara lenta y otra de las cosas que también creo que te siguen para arriba es como si tuvieran vida de verdad es asombroso no sé cómo sucede esto miren hola ya te vi ay se ve un poco un poco tétrica pero en realidad es una muñeca muy hermosa sus ojos también son bellísimos de verdad verde con una profundidad muy real mucha luz mucha luz mucho brillo en esta muñeca realmente me enamoré ya dejándola por supuesto ya sin todo el producto y por supuesto no mencioné su está está súper bonito pero bueno en el cines es momento por supuesto ya de finalizar la revisión este es el largo del cabello siempre probando mi nene cines este es el largo del cabello es como un tono vino o algo así su cabello me gusta muchísimo se ve lindo pero bueno quería mencionarles que obviamente también trae su cepillo está súper bonito y básicamente es un mascarilla eso es todo mi nene cines y bueno ahora vamos obviamente por supuesto con la calificación y reanudamos mi nene cines y bien ahora es el turno mi turno de presentar la calificación y mi opinión acerca de esta hermosísima fail fix bueno primero que nada voy a dar los puntos positivos los puntos positivos para mí son los ojos son hermosos su toda su dimensión son de mica que tienen una periferia de 360 grados en cuanto al maquillaje también me gustó mucho es muy brillante muy vistoso me gustó ese delineado que tienen los ojos es hermoso lo cual hace que resalten aún más sus ojos me gusta ese rubor que les ponen a las fail fix hace que tengan más belleza en cuanto al cuerpo sí me gusta también por qué no su cuerpo es flexible se puede mover mucho en cuanto a los accesorios me gustó solo las botas me parece que están bien hechas son muy bonitas también esculpidas y lo último que también me gustó fue por supuesto su cabellera porque brilla mucho es largo es semi espeso no es sumamente espeso su cabello pero sí considerablemente y también me gustó lo que es su base sí está bonita ahora en cuanto a los puntos negativos creo que serían sus otros accesorios como por ejemplo sus aretes su collar y su vestido porque siento que son muy simples muy básicos y las aretes se pueden romper con facilidad sin mencionar que se pueden perder con facilidad y también no lo sé creo que su mascarilla no me gusta mucho el color no sé me hace pensar que es otra cosa y ya eso sería todo en cuanto a la calificación le pondría un 8.5 y bien Nesines ya anudamos y bueno quiero decirles Nesines que es mi turno obviamente de de dar mi calificación con esta muñeca la verdad de esta file fix quiero decir primeramente que nada los puntos positivos estoy completamente y totalmente de acuerdo con la opinión de Angel sus ojos creo que son una de las cosas más hermosas creo que esta tecnología es asombrosa siento que la muñeca mira todo el tiempo donde nosotros estamos es como magia no lo sé es asombroso me encanta muchísimo me encanta también lo que es obviamente la elaboración de sus botas están bastante padrísimas sinceramente me gusta me gusta también su stand y por supuesto también me gusta su cabello aunque no es de la mejor calidad pero me gusta y bueno vamos ahora con las partes que no me gustaron para nada y si lo voy a resaltar ok creo que todas las empresas del mundo deberían de estar a favor de la reutilización y las cajas de las file fix definitivamente si no les abres con cuidado no se pueden reutilizar las cajas de verdad vienen con un proceso de básicamente de meter a la muñeca y no poderla secar podrías destruir la caja ahora yo entiendo porque tienes que pedirle ayuda a un adulto porque la caja de verdad es muy difícil secarla es muy difícil sacar la muñeca bueno es todo un rollo esa es la parte que no me encantó para nada ahora otra cosa que no me encantó para nada en verdad es su ropa su ropa es demasiado simple creo que no es algo que me gustaría yo se la cambiaría en realidad no me gustó para nada y por supuesto estas batas que no me gustaron en absoluto no le encuentro utilidad ya que ya sacabas no sé si las podríamos utilizar tal vez como para gelatina se podrían usar esa es una buena idea y nada más en realidad no tiene otra utilidad esa bata realmente me encantaría que si volvieran a sacar segunda edición de file fix ya pusieran una bata de tela reutilizable como que se van a la spa eso estaría increíble me encantaría de ahí todo lo demás como la buena idea de la mascarilla por supuesto esto también se me hace algo bonito me gusta muchísimo porque no solo lo puedes usar con las file fix lo puedes usar con otras muñecas y pues bueno mi calificación en general con esta muñeca le pondría una calificación de 9 porque realmente es una muñeca bastante linda con mucho potencial tendría mucho más potencial si la caja fuera diferente y más potencial por supuesto que por supuesto no tuviera esa bata de plástico no le encuentro mucha utilidad en realidad solo porque sea sorpresa y mi calificación nuevamente lo repito es de 9 y bueno ninesines espero que les haya gustado esta revisión lo hicimos con mucho cariño ¿verdad Angel? así es ya tenía tiempo que no hacíamos una revisión de fail fix y creo que es una buena oportunidad de retomar la colección vamos a tratar de conseguir las otras lo más que podamos para así tenerlas todas y poder presentárselas porque si nos gustó si nos gustaron mucho esa colección de fail fix y bueno esperemos que les haya gustado nenesines les mando un fuerte abrazo un saludo cuídense y besos y sin más que decir yo soy Sai y yo soy Angel y nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.